Antes de todo, gracias por dar el play. Mi nombre es Kedume. Hace unos días que no subía porque no he podido por temas de trabajo. El vídeo de hoy, PES Control Whistles. ¿Y este juego de qué va? Pues este juego es el ganador de la última jam que se ha acabado hace unos días, que es la JS13K Games, que es una jam que es para programadores en Javascript y HTML y que tenía como requisito o como límite que solo podías hacer juegos que, como mucho, pesaran 13K. O sea que son juegos muy sencillitos, pero que están muy bien. Hay algunos que están muy bien. Y este es el ganador de la última, que como digo se ha celebrado hace muy poquito. Y cuando empiece el juego ya veréis un poco de qué va. Esto ya os suena un poquito. Lemmings. Vale, pues es como los lemmings, pero al revés. Quiere decir que lo que tengo que hacer no es salvar, sino matar. Matar a todos los lemmings en este caso. O a algunos de ellos. Como el lemmings nos dice aquí lo que tenemos que hacer. El título del nivel, el nivel, eso da igual. Y luego nos dice que tenemos que matar a 20, 20 Whistles. Pues... Adelante. Tenemos varias armas. En este primer nivel yo lo que uso es... Bueno, lo único que hay para usar es... Mierda, vale. Mierda, mierda. A ver si se me va ahora. Vale, hay que matarlos. O sea que hay que ir con mucho cuidado, eh. No vale dejarlos ahí como lo estoy dejando ahora. Vale, ahora sí. Entonces, a ver cómo mato estos tres que están colgados. Vale, esto de aquí. Y ahora este de aquí. Ah, si lo meto aquí. Vale, perfecto. Aún me ha quedado una mina. 19. ¿Dónde está el último? Ah, vale. Aquí está. Vale, muy sencillito. Siguiente nivel. Hay que matar a 10 de 20. Y aquí solo dejan los ventiladores. Bueno, aquí está claro lo que van a hacer. Van a bajar con la sombrillita. Y se trata de, pues... Bueno, me los voy a cargar a todos, de hecho. Con estos dos ventiladores. ¿Veis, no? Es un poco la rutina. Es bastante... La rutina es sencilla. Matar a los putos bichos estos. Esto es algo que siempre... Bueno, jugando al Lemmings. Y cuando te quedabas enganchado en alguna fase. Es algo que siempre... Dices, me gustaría matarlos. Aquí, bueno. Aquí lo que hacen al llegar a los globos. Es coger un globo. No se acaban nunca ya. Aunque haya tres. Y ir flotando hacia la derecha. Entonces llega un momento. Cuando ven que están... Que están en tierra. Pues... Se tiran, ¿no? Pero... Le ponemos un ventiladorcito. Pero tienen como una especie de... Mínimo, ¿no? Entonces... Normalmente se caerían cerca del... Cerca de la... De la... De la salida. Pero... Como le ponemos dos... Digamos que reseteamos... El... El inicio de... Del mínimo, vaya. Vale, perfecto. Nivel. Aquí lo que hace... Aquí... Este nivel ya... Si este lo jugaba es muy sencillito. Aquí... Mmm... Como nos deja el soplete. Al principio yo lo que intentaba es... Mmm... Derretir el hielo. Pero es más sencillo todavía. Mmm... Los quemamos y punto. Y se acabó. Vale, es muy sencillo. Este es muy sencillo. Pero los niveles se complican, ¿eh? Sobre todo... Porque... Tienes limitaciones de armas. A veces... Eh... Nos dejan utilizar unas cosas... Y a veces no. Aquí con un soplete ya nos bastaría. Nos dan tres, pero bueno... Por si nos equivocamos al ponerlo. Aquí... Eh... A este jugado también nos dejan minas. Entonces... Eh... Vale, aquí van a bajar por aquí. Van a bajar por aquí. Van a bajar por aquí. Eh... Pues... Yo lo que pondría sería... Pues minas. Pero... Vamos a ponerlo aquí. Perfecto. Ya está. Y ahora le pongo una mina aquí para que vaya... Perfecto. No sé si me decía que matar a todos. Creo que sí. Que quince. Entonces... Necesito... Me he necesitado matar también a ese que estaba ahí parado. Eh... Ya está. Este también es sencillo. Esta creo que es la última... El último nivel que he jugado. Ya no... Los siguientes ya no sé de qué va. Sí. Este no me suena a nada. Eh... Get the riddle of... Eh... Vale. Solo hay cuatro y hay que matar a los cuatro. Bueno. Vale. Pues una mina, ¿no? Hostia. Vale. Yo creo que es aquí. Aquí... Eh... Cuando empiezan a construir la escalera. Que se... Que hay varios. ¡Bah! ¡Chungo, eh! Es que es matarlos, ¿eh? La idea es esa, ¿eh? Matarlos ahí en la escalera cuando se juntan. Y... Eh... A ver. Esta vez. Es que si te dieran cuatro minas estaría chupado, ¿no? Pero no. No te las dan. Voy a intentar tener un poquito de paciencia. A ver si puedo juntar a... A... A tres. Vale. ¡Qué cabrona! Ha caído justo encima de... De la escalera. Bueno. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Aquí se complica. Bueno. Me vuelven a ganar. Bueno. Lo dejo aquí. El juego es de navegador. O sea que... En la descripción habré dejado el enlace del juego. Por si queréis echarle una partida. Y... Bueno. Os invito a ello. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues hacer like. Ya sabéis que eso... Pues ayuda un poco al canal. Que... Soy un canal pequeñito. Y vamos. Toda ayuda es poca. Gracias por ver el vídeo. Y... Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!